Trabajo colaborativo, trabajo en grupo Los alumnos de segundo de atención a personas han venido a trabajar con nosotros Nosotros hemos jugado en clase y después hemos pintado unas bolas de colores A nosotros nos gusta trabajar con compañeros del instituto Compañeros que vienen a nuestra clase Compañeros que nos conocen, hablan con nosotros y que comparten tiempo y trabajo Con las bolas que hemos pintado entre todos, haremos la decoración de Navidad de nuestra puerta Nosotros hemos cortado unas estrellas Hemos dado cola a las estrellas Hemos hecho trozos pequeños de colores con las pinturas y el sacapuntas Y hemos pegado los trozos a las estrellas Por último, hemos pegado un bastón, las bolas Y las estrellas en la puerta de la clase Gracias a compañeros que comparten tiempo y trabajo con nosotros Tenemos una bonita decoración de Navidad Agur Agur Gracias por ver el video